Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Azúcar de Jueves Adictos Con la episodio número 10 de Tower of Fantasy Y pues bueno chicos, en este episodio vamos a explorar Va a ser un episodio relax, ahorita quiero explorar nada más Y pues bueno, andamos explorando por este lado Vamos a explorar, a ver, aquí Para allá tenemos dos Tenemos que llegar Uy, 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 uy Pero es que de hecho estamos muy cerca Entonces debe de estar acá abajo Ah, sí, miren Aquí tenemos uno Ok, vamos a agarrarlo Y el otro debería de estar cerca de este Este era cerca del laboratorio, ¿no? Aquí debe de estar el otro, chavos Aquí cerca Ah, miren, está aquí Está aquí Ok Y pues bueno Lo agarramos Y de aquí nos vamos, pues no sé a dónde Podemos continuar con la historia Porque ya estamos cerca, de hecho, ¿eh? Muy cerca Pero no sé No estoy Tengo ganas de explorar Si, hago ganas de explorar Este juego la verdad me está gustando demasiado Y por ratos lleva momentos en el que te dan ganas de estar explorando Y ahorita pues ando con ganas de explorar Ando con ganas de seguir consiguiendo Fichitas de las moradas Que bueno Al final Tiras en el gacha Y nunca te dan nada Pero pues bueno Algo es algo Creo que el máximo de gachas moradas Que puedes conseguir No estoy seguro Pero creo que Creo que llegué a ver Que eran 500 O sea, terminando Me imagino que todos los capítulos Me imagino que puedes conseguir 500 Miren, este se ve como que se puede destruir, ¿eh? Se ve un poco sospechoso este lugar, chavos Ahora que me acuerdo Tengo Ok Si, a huevos Soy la mera verga Ok Y pues bueno Creo que de hecho Era bastante obvio, ¿no? Las piedras se veían demasiado Se veían demasiado Jodidonas Como para Como para no encontrarlas Ok Vamos a agarrarla Ok Moradito Vamos a apretarla allí Y agarramos esto también Y pues bueno Como les digo Si se veía bastante Bastante sencillo Ese escondite A ver Se me había olvidado Que tengo lo que es Unos misiles, chavos No me acordaba Se los juro Ah Aquí es en donde está el este Vente Pinche gordobich Vente gordobich Ahora si tengo Ahora si te puedo dar En tu madre, perro Tengo tu medicina Cabronazo Ok, no Estos siguen estando muy difíciles Siguen estando muy difíciles Para mí, ¿no? Está súper lento esto, eh Pero creo que siguen estando Complicados Porque si no le bajamos Demasiado Ok, amiguito Oh A la verga Si me bajó bastante El perro Ah, si lo matamos Si lo matamos ¿Dónde vas, bitch? ¿Dónde vas, bitch? Y de ahí Tenemos que ir a matar A otros Que están acá adentro Y son varios, chavos No tenemos mucho tiempo Para matar a todos A tu casa, perra A tu casa A tu casa Muy bien Sencillito Este viene siendo El complicado, chavos Este viene siendo El complicado No, ¿qué hice? Me comí un brúcoli Ay, don pendejo Ah, este amiguito Es más sencillo Bueno, en teoría Debería ser más sencillo Ah, no, sí tiene Toma esto, perro Toma Ok Ay, ahí viene el otro Hijo de su puta madre Vamos, amiguito Ayúdame, ayúdame Ah, esta amiguita También tiene Perfecto Ok Fui yo ¿Quién? ¿Vieron lo que pasó? ¿La que me ayudó? Es que como que sentí Que salió como si fuera Un tipo clon ¿Fue alguien Que me ayudó? ¿O fue mi personaje? Mi mismo personaje Ah, no No, sí fue alguien Miren, lo que pasa es que Desapareció de la nada Chavo Ok, amiguita Muchas gracias Sí, sí, sí fue alguien Yo pensé que había sido Mi personaje Que había hecho Una habilidad de algo Pero no Me había llamado la atención Es que según yo Es que según yo Es su propio Me parece Según yo Había uno Naranja Aquí Sí, miren Pero es que ya lo agarré Con razón En esta área Sí se me alentó Me alentó feo Pero bueno Aún así pudimos derrotar A todos A ver, de aquí Pues ya me voy Chavo, ya me voy Ya conseguimos Todo lo de aquí Ahora sería Cuestión de agarrar Sí, vean esto No te trabes No te trabes Sería cuestión De agarrar El de aquí Ok No te bajas Demasiado Por caer De lugares En otros jueguitos Por haberme caído A esa distancia Me hubiera bajado Un chingo de vida Pero aquí En él Lo siento amiguito bonito Pero así es la vida Todo sea por un núcleo De los moraditos Perfecto Y pues bueno Chavo, vamos a seguir Explorando Les digo Yo ando explorando Y ya tal vez El siguiente episodio Oh, vean esto Y ya tal vez El siguiente episodio Ya Avancemos en la historia Principal, ¿no? Tal vez Igual iba a haber veces En el que me voy a agarrar Varios episodios Para explorar Porque es bastante divertido El andar explorando Ya somos nivel 17, chavos Ni lo siento La verdad Ni lo sientes Eso sí En este juego No subes tan rápido Por hacer ¿Cómo se llama? No siento que tenía Mucha experiencia Por hacer misiones Como en otros Como en otros juegos Pero pues al final del día Aquí te diviertes Bastante Farmeando Matando enemigos Entonces se desmadre Ok, acá arriba Tenemos algo Torre de Omnio Perfecto A ver lo que les digo Esto es bastante Bastante jodido Pero bueno Pero bueno Así es esto Yo les digo Porque yo el arco Como tengo El arco es de distancia Pero tengo esta arma Que también es de distancia Entonces les digo Yo no tendría En vez del arco Yo tendría otra arma Y me entiendo Obviamente esta arma Si la quiero tener Porque pues esta arma Es importante Porque es de El arma SSR Que tengo Entonces al final del día Es el arma que baja más Y entonces es madre Entonces es sentido común Ok Creo que tenía que haber agarrado El otro cofre Porque el otro cofre Me lo pueden quitar Este Este cofre Te lo pueden quitar Este cofre Lo pueden ver todos Ok Cuando se explora Es bastante entretenido Esto Esta área Esta área En si Vean esto Hay un ojo morado Acá No pero esperenme Creo que este Es el que se abre Dentro de varias horas Si ya me acordé Si Es el que se abre Dentro de varias horas Chavos Así que Vámonos Vámonos de aquí Hay otro cofre De este lado Les digo que el juego Esta lleno de cofres Lleno de cofres Hay que andar Explorando muchísimo Ok Agarre lechuga Este de aquí Todavía no se bien Que me dará No lo puedo destruir Ah Necesito ataque eléctrico Necesito ataque eléctrico Entonces si puedo destruirlo Con este No A huevo Si No se que me da Núcleo magnético Lo que Entonces lo que si estoy viendo Chavos Lo que si estoy viendo Es que este juego Si hay que farmear Si es importante Andar farmeando Muy importante Andar farmeando Tocando Observando ¿Por qué? Porque si de repente Podemos estar rompiendo Piedras y eso Vamos a Va a haber momentos En el que vamos a tener Que estar rompiendo Piedras cada rato Para ir consiguiendo Materiales Para poder mejorar Las armas Todo ese desmadre Entonces si va a ser Muy importante El andar farmeando Vamos a tener que Andar farmear y farme Que al final del día A mi me divierte Bastante farmear Así que a mi no me afecta En absoluto Ok Toda esta área Pues ya estuve Ya estuve aquí Debo de irme Más lejos Mucho más lejos Vean esto Según esto Según esto Está por aquí Control estelar Por aquí debe de estar Tendremos que romper Ah es acá Perfectísimo Y pues bueno Terminando el gameplay Yo creo que voy a tirar Unas cuantas más En el morado En el gacha morado Ok Vamos a tirar Unas 10 Yo creo He estado Ya ahorita Ya tengo Casi las 40 De hecho Tenía como 20 Y ahorita Bueno tenía como 30 Y ahorita Ya conté Como otras 10 De que he estado Pues de que he estado Explorando Ya llevo rato Un pedacito De la exploración Igual ni uno lo grabé No va a haber momentos En el que Algunos pedazos Tal vez no graben De explorar Porque estar grabando Todo lo que vayamos Explorando Pues estaría cabrón Pero voy grabando La gran mayoría De las veces que juego Incluso cuando explore También quiero estar grabando Pero como les digo No el 100% De las veces que explora Hay veces que voy a explorar Por mi cuenta El juego es bastante divertido La verdad Bastante bastante divertido Ok Este tiene que ser Ataque contundente Chavos Con ataque contundente Se rompe Creo ¿no? No Con las dagas Me acuerdo Que si podía romper esto No me deja romperlo A ver Ahí hay agua ¿Qué hay para allá? Es como una especie De ring Ah Estamos en la misión principal Si es cierto Pues bueno chicos Vamos a Vamos a hacer La historia principal Al final voy a tener Que poner avanzando En la historia Para que tomen en cuenta No pensaba hacer La historia La verdad No pensaba continuar Con la historia Pero pues al final Si De hecho pensaba Hacerlo más de farmeo Que otra cosa Pero ya que estamos Aquí en el ring Miren eso Oh my god Me va a doler Me salvé Te doy la bienvenida A la mega arena La competencia Ya comenzó Todos quieren ganarse El astrum No te había visto antes Este es tu primera vez Aquí Veniste a intentarlo Todos los competidores Aquí son de primer nivel En todo caso Si buscas hacer Apuestas Ahora Me temo que no es posible Solo muestra Solo nuestros clientes Frecuentes Tienen permisos Para eso Es una Es una de nuestras Reglas más sagradas Entra a la competencia Aún no puedo Ah Con que aquí tenemos A alguien con valor Ve con el administrador Dixby Y Regístrate Ok Pues vamos a registrarnos Vamos a la competencia A ver que tal nos va Decidme suerte La verdad es que tengo Ñañaritas Pero pues bueno Ni modo Espero que todavía Este sencillo Como estamos haciendo Historia principal Va a llegar un momento En el que nos van a obligar A mejorar nuestras armas Y todo Pero pues ahorita Nos la hemos llevado Muy relaj con la historia principal Así como estamos Sin mejorar nada Que pedo con este Diluc Aquí está el buen Diluc Esta es la mega arena Si no vas a competir Mira los campos Mira los combates Desde las gradas Quiero unirme ¿Quieres participar? Dixby Está ocupado Yo estoy a cargo de todo De A cargo hoy Reglas Te voy a decir Cuál es la única regla Que importa Porque odio Las palabrerías Todo se vale Solo No mates A nadie Creo que Tampoco Son válidas Las peleas privadas O algo así No recuerdo Arréglatelas Yo me encargaré Personalmente De quien Rompa las reglas Entendido Eso es todo Está por comenzar Una nueva ronda Ven a ver Ok Quien está Ya es las cuchillas dobles También es Aspirante Se va a enfrentar Se va a enfrentar A un veterano Llamado Mepo En realidad No sé qué madres Pasó muy rápido Esto Ja Tienes ganas De pelear Prepárate Porque después Te toca Entra a la competición Te enfrentarás A quien gane Este combate Y parece Que será Katy Da lo mejor De ti Principiante Ok A continuación Una pelea Mega Completamente Nueva Y en la esquina Roja Una sorpresa Proveniente Del refugio De no sé qué Que comience la acción Ok Toma esto Amiguita Ok No podemos Ah sí podemos Elevarlo A huevo Toma esto Toma esto Amiguita Pues bueno Todavía sigue Todavía sigue Estando sencillo Para Para el este Que buen combate Ganó la sorpresa Proveniente Del refugio De Astra O tuviste El chin No sé qué Y no sé cuánto Y saliendo Del modo historia Nada mal Pensé Que no sabías Pelear Pero Me equivoqué Tu siguiente Oponente Es Max Ya ganó Algunas veces Antes Es muy popular ¿Quieres Hablar Con él? Lo puedes Encontrar En las gradas Antes del combate Wow Es un borrito Qué loco Voy a pelear Con un morrito No mames Y dijo Que ya Dijo Que ya había Ganado Algunas Cuantas ¿Verdad? Ay cabro ¿Quién lo diría? Me encontraste Soy Max Su siguiente Oponente Oye ¿Qué es ese atuendo? No No me importa Quién seas Ni de dónde Vengas Prepárate Para implorar Piedad Me imagino Te imaginé De más altura Hagamos todo Lo posible Te imaginé De más altura Tú lo pediste Te burlas Del pobre Borrillo Bueno amiguito Vamos a dar Ay no mames Corradota arriba Es un robot Vengas a la verga Por fin Llegamos a la semifinal ¿Quién es la favorita? En la esquina roja La tenaz sorpresa De hoy Y en la esquina azul Tenemos a Max Puño de Acero Y a Hatom Su acompañante Día Que comience La acción Ok Toma esto Perro Vamos Vamos Perro Toma esto Ok Pues de hecho Nada más peleé Al pinche robotito Yo pensé que tenía Yo pensé que estaba arriba El robot de este wey Pero no Ok Pues bueno Ya vimos que Pues está sencillo No todavía Como les digo Mientras no Mientras no necesitemos Mejorar las armas Vamos así Vamos relax Va a llegar un momento En el que vamos a necesitar ¿Cómo se llama? Mejorar el equipo Pero pues ya cuando llegue el momento Lo haremos Mientras no sea necesario Pues bueno Nos la podemos apañar así Y la verdad es que la amiguita La arma de la amiguita Shiro está bastante chido Ganó la sorpresa Con gran facilidad Y pasará a la final La verdad es que La arma de esta hermosura Está bastante buena Ah cabrón Me van a regalar un arco Felicidades por ganar la semifinal Aquí está tu recompensa Buena suerte en la final Oh me dieron un arco Que chingón Núcleo de la pluma Del ruiseñor Buena suerte en la semifinal Que agarre Pues no sé que agarre Chavos Era un arco ¿No? Pues no tengo ni idea Y pues bueno Vamos allá A la siguiente También ganaste la semifinal Buen hecho Pero el combate final No será fácil Es una pelea de tres Y quien aguante Hasta el final Ganará Pero Oye No es tu día Tus oponentes Son los hermanos brutales Tienen un par de trucos Bajo la manga Trabajan juntos Para eliminar Al tercer participante Y asegurarse De que uno de los dos gana Eh Odio decírtelo Pero no tienes Ninguna oportunidad De ganar Puedes hablar con ellos Antes del combate Pero te lo advierto No los provoques Ok Vamos a ver Con los hermanos No sé qué Vean eso chavos Hay un cofre allá Hay un cofre allá Voy por él Voy por él Y después voy a hablar Con los hermanos Vamos a agarrar El cofrecito Ok Y vamos a hablar Con los hermanos Ey Pelarás Contra nosotros Ahora Que mal El premio Será nuestro Jejejeje Ganaré de nuevo Y me coronaré Como campeón Triple ¿Entendiste eso? Amiguito Te voy a chingar yo Yo soy la mera verga Yo soy El mero dios Ok Esta madre tiene picos A la verga Yo casi me pico el culo A ver Vamos a ver Con el morrito A ver si sigue enojado Ah no Este no es Este no es El amiguito Max Tu eres la criatura Patética Que enfrentamos En la final Los hermanos Te vamos a hacer pedazos Gordon solo Te está usando Que Gordon Quiere ganar De nuevo Pero Me toca a mi Me lo prometió Que traicionero Ok ¿También mereces ganar? Bien Haré equipo contigo ahora Pero después Pelearemos hasta el fin Maldito Gordon Maldito Se las dos Aplicar La tan esferada final Ganaron los hermanos Brutales de nuevo O la sorpresa Acabará Con la Tercerteza Con la tercesa O algo así Averiguémoslo Que comience la acción Ok Vamos Vamos Levante ese perro Ole Si le está pegando A su carnal Bien amiguito Bien amiguito Pégale a tu carnal Eso es todo Gordon cayó El título Del campeonato Se decidirá Entre Buff Y la sorpresa Ok Oh Oh Hijo de puta Este si está perro Uy 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 Esa habilidad Me encanta Y todavía Toma esto perro No hay manera De que ganes Ah Super rápido Me lo chingué Fof Esta amiguita Mola eh Que decías Pinche Diluc Que no ganaba Pendejo Ganaste el campeonato En tu primer intento Es impresionante Me encantaría Enfrentarme a ti Pues vente pendejo Te rompo tu madre Ah Casi lo olvido Aquí está tu premio El Astrum Todo tuyo Conseguirás un buen precio Por el Eso es todo por hoy Ya terminé Con mi trabajo Ahora me largo Felizaciones por la victoria Fue pan comido Solo tuve suerte Modestia O Ser Modestia Franz nos Está esperando En la torre de Omnio Debemos llevarle Esto de inmediato Ok Vamos a hablar Con el amiguito Max A ver si se enojó Piérdete Si está enojado Si está enojado El amiguito Ok Ya me lo ganaron Que tristeza Eso Eso si es Ah Cada quien tiene el suyo Ok Ok Si es lo que les decía Creo que este cada quien Tiene los suyos Ok Aunque tengo un chip Ahora que lo estoy viendo Ahora tengo que regresar Chavo Pero no sé Que tan lejos esté Ah Estoy a 200 Vamos a regresar Y ya dejamos el episodio Hasta acá Puta madre Que pasó Como que choqué con algo Y me caí Opa Valió verga Valió verga Esto Bueno Tenemos todavía uno más Bueno Mejor no lo uso No tiene mucho caso De todos modos Podemos llegar aquí A lo rapidón Ok Ya estamos cerca Y pues bueno chicos Ya vamos a dejar el episodio Hasta acá Ya nada más hablamos Con estos amiguitos Ya nada más hablo Con esos amiguitos Hacemos unos disparos En el gacha moradito En el moradito En el naranja Ese si quiero esperarme Un rato Ese si me quiero esperar Un rato Para conseguir Unos 40 Unos 30 Unos 30 A ver Para conseguir Otros 30 Y listo Que onda locos Franz Tenemos el astrum Que rapidez Y yo que pensé Que estabas teniendo Problemas para conseguirlo Así de fácil Ahora Hay que Enlazarlo Con la estación Del centro De la torre de omnio Y activar El sistema De enfriamiento Ok Desactivar La torre de omnio Y listo Cerrar Torre de omnio Pues bueno No sé que estamos haciendo Pero bueno Y ya chicos Lo vamos a dejar Hasta aquí Este va a ser el final Vamos a hacer unos últimos Disparos De gacha al final Así que ojito A ver si me dan Algo bueno Las probabilidades son mínimas Porque recordemos Que es muy poca La probabilidad Es que te den algo bueno En los morados Pero bueno Con fe Vamos a tirar Con fe Ok Vean que tenemos Recompensas En la parte de arriba Ves La silenciamos La torre Ya silenciamos La torre Pero Eso fue solo El primer paso Los herederos Del aire Aún morodean Entre las sombras Desactivar Las otras cuatro torres No será fácil Mia y tú Deberían Volver al refugio Y despedirse La torre de omnio De bangers Es la más cercana De aquí Haré Un reconocimiento Del lugar Ok Ve a aventura Y comienza Una aventura Para aumentar Tu nivel Ah cabrón ¿Qué es esto? Oh Tenemos Cuatro De estos Este es ilimitado Y este tenemos Menos Oh Elimina Cazacabezas Elite Oh Qué chingón ¿Y será que se Reseten al día? A ver Vamos a hacer Esa misión Chavos Pero bueno Mejor la hacemos En el siguiente En el siguiente gameplay Pero de todos modos Vamos a tirar Nuestros pedidos Chavos Unos cuantos Vamos a ver Cuántas moradas Tenemos Ya tenemos Cuarenta y cuatro Vamos a hacer Un disparo Vamos a hacer Cuatro disparos Nada más Ya de ahí Vamos a hacer Lo que son Las misiones De ahí Para seguir avanzando Ya poco a poco Por el nivel Ya vamos desbloqueando Diferentes cosas Vamos Que me den algo bueno Pues nada Nada Batería de arma Vamos Con un SR Me conformo Claro que si me quieren Dar un SSR Yo feliz Como lombriz Nada Ok Nos faltan cuatro más No dos más Vamos Que les cuesta Un SR Corre Y por último Aquí la verdad Es que les digo No estoy muy seguro Si convenga Tirar de diez En diez Chavos O de uno En uno Yo estoy tirando De uno En uno Porque según yo Pues no da lo mismo ¿No? Según yo Porque de todos modos Tirando de diez Tampoco te garantizan Luego nada Luego no te dan nada Núcleo magnético Y pues bueno Ya tenemos cuarenta Y ahora si chicos Voy a dejarlo hasta acá Espero que les haya gustado El gameplay Voy a grabar un gameplay Luego luego Para hacer lo que es La misión De ir a destruir Al rompecabezas O al matacabezas O algo así Y pues bueno chavos Espero que les haya gustado El gameplay Pero primero vamos a reclamar Nuestras recompensas Que están acá arriba Miren esto Obtener Y pues bueno chavos Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa Si no me crece Por favor suscríbanse Recomiendenme Fableles amigos A ver este canal Si les gustó el juego Que me dejamos Que se suscriban Que comenten Que eso es Muchísimo agradezco Corazón por el apoyo Nada chicos Y más que decir Que tengan muy buena tarde Hasta la próxima Bye bye